¿Qué es el evento de los hombres y mujeres jóvenes de 12 a 17 años? Entre bailes, deportes, tenemos eventos culturales y algunos espirituales también, que es el día de mañana. Pues el día de hoy vinieron alrededor de 180 jóvenes y en total con adultos como 250, 260. Espiritualmente los alejamos un poquito de la ociosidad, como están de vacaciones, la verdad no tienen nada que hacer y eso, el estar mucho tiempo solitos, pues los lleva a tomar algunas decisiones equivocadas. No, pues agradecerles, estamos agradecidos con el municipio de Playa de Rosarito, porque hace como aproximadamente unos 3, 4 meses le solicitamos las instalaciones y pues la verdad se portaron muy amables con nosotros y nos dieron la oportunidad de poder utilizarlas sin ningún costo. A cambio solamente nos pidieron que viniéramos a ayudarles a limpiar algunas áreas y la verdad pues para nosotros fue una actividad de mucho éxito, porque los jóvenes lo disfrutaron y quedó abiertas las puertas para hacer otra campaña en el municipio. Yo estamos esperando que nos den una fecha para poder venir a ayudarlas nuevamente. Estamos, bueno, organizamos y estamos llevando a cabo deportes en específico el día de hoy. Ha habido pues básquetbol, voleibol y sóccer para los jóvenes, tanto hombres como mujeres, entre 12 y 17 años y también algunas cosas de atletismo como carreras y relevos, salto de longitud. El objetivo es que los jóvenes desarrollen sus talentos, los que los tienen y los que no, pues que puedan ganarlos y que pues se enamoren del deporte, que puedan tener una vida más sana, que lo puedan, por qué no, adquirir como un hábito el aferrarse a un deporte en su vida. El propósito que es que los jóvenes puedan distraerse un poco de sus actividades diarias y aprovechen las vacaciones, que puedan aprender un poco en las cuestiones espirituales y que puedan trabajar un poco en equipo también en estas actividades deportivas, culturales y espirituales. Es buena, es muy buena, de hecho ayer tuvimos una actividad, un baile, nos sorprendimos por la buena aceptación de los jóvenes y pues estuvieron aquí el día de hoy muy animados. Claro que sí, a todos los jóvenes que nos han acompañado y los que no nos acompañaron, pues están invitados el próximo año, más o menos en estas fechas. La Iglesia de Jesucristo organiza una actividad como esta y pues todo el mundo está invitado, que se acerquen a cualquier unidad que vean de nuestra Iglesia y que deseen participar.